Con todo el entusiasmo, con muchas ganas estamos aquí con ustedes en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo, aquí nos presentamos ante ustedes a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestra querida red Estaciones Hermanas Asociadas y Afiliadas en la República Mexicana y en este mundo digital, por supuesto, a través de diferentes plataformas. Estamos llegando hasta ustedes en Twitter, en arroba Pedro Ferriz y en arroba Central FM. Ahí estamos, como siempre, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con gran pasión de llevarles a ustedes por el mundo de las noticias. Hay, como siempre, creo que hay, fíjense, empezó ayer la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y los llamados al mundo son tremendos. Hay que tomarlos en cuenta, hay cosas que son noticias y hay cosas que vienen realmente a influir en tu vida y por lo mismo te invito a que estemos juntos las próximas dos horas y cuarto para que tratemos de ver qué es lo que te impacta a ti en este mundo moderno. Estamos viviendo el siglo XXI, un siglo lleno de luces, pero también de algunas sombras que hay que identificar. Después de esta pausa, estamos aquí derechitos ya con un resumen lo más importante. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Hemos venido advirtiendo aquí en este programa que hacia el final de este año, con lo que podría ser también la salida del COVID, podría venir una crisis internacional de grandes proporciones. Hubo muchas personas del público que me hacían sentir que estaba yo exagerando en mis ideas. Pero vean ustedes lo que dice el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, un hombre como Antonio Guterres que tiene la información de todo lo que se pulsa en el mundo. Debido a la pandemia por el COVID, las amenazas a los derechos humanos, una crisis climática con el cambio, el mundo está al borde del abismo. Esto lo advierte este hombre al que me refiero, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, al abrir la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, después de que hubo, ustedes saben, reuniones virtuales, pero ahora viene la primera presencial luego de que se presentara la pandemia y Guterres abría así este foro internacional. I'm here to sound the alarm. The world must wake up. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crisis in our lifetimes. The COVID-19 pandemic has supersized glaring inequalities. The climate crisis is pummeling the planet. Human rights are under fire and science is under assault. Solidarity is missing in action just when we need it most. Y caray, cuando lo más necesitamos, dice, estoy aquí para levantar una alarma ante el mundo. El mundo se debe de despertar. Estamos al principio de lo que será un camino hacia el abismo y caminando en esa dirección. Nuestro mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido como hoy. Estamos enfrentando la peor crisis de nuestras vidas después del COVID que se ha incrementado a nivel de todo el planeta. Nos ha llevado a inequidades, a un cambio climático que está pegándole al planeta, a los derechos humanos que están en fuego, están bajo fuego, a la ciencia que está asaltada y la solidaridad, que es lo que más necesita el hombre cuando más la necesitamos, es cuando más falta hace. Además de las crisis tangibles como la pandemia, los ataques a los derechos humanos y las migraciones, Antonio Guterres advierte sobre una nueva enfermedad que se esparce en el mundo, la desconfianza. Cuando vean los millones, cuando vean los millones de personas que vengan a la espada, cuando los padres vean un futuro para sus hijos que vean incluso más de las dificultades de hoy, y cuando jóvenes no vean ningún futuro en todo, nos enfrentamos un momento de verdad. Ahora es el momento de la entrega, ahora es el momento de la creación, ahora es el momento de inspirar la esperanza. Dice, en este mundo cuando vemos a multimillonarios que se van al espacio, en lo que miles, millones de personas están muriendo de hambre en la tierra, cuando los padres no ven futuro para sus hijos, cuando cada vez es más desolador la serie de problemas que estamos enfrentando ante la gente joven el día de hoy y que esta no vea un futuro hacia adelante, cuando estamos viendo un momento en donde la verdad se nos pone de frente y que ahora esa verdad nos hace sentir que tenemos que dar resultados, ahora es el momento de restaurar la confianza, que es la que nos debe de inspirar a tener un grado de fe hacia el futuro. Joe Biden, por su parte, esto es una advertencia muy fuerte, porque nunca antes habíamos tenido problemas planetarios, nunca antes la problemática global de las migraciones tenía tan acuciante presión en el hambre y en la pobreza, nunca antes los derechos humanos habían sido tan violados, nunca antes habíamos tenido un grado de desconfianza que se ha globalizado a través de la tecnología, nunca antes habíamos tenido una crisis tan profunda, de una parálisis del mundo como la que tenemos el día de hoy, nunca antes una pandemia a nivel tan globalizado le había pegado tanto al planeta. Y es un momento de crisis que lleva al mundo al abismo. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo al mundo que su país no busca una nueva guerra fría con China, prometió distanciarse de los conflictos posteriores al 11 de septiembre y asumir un papel de liderazgo global en medio de una crisis pandémica y climática. Al hablar ante la Asamblea General en su primera ocasión como presidente de los Estados Unidos, Biden prometió trabajar para promover la democracia y las alianzas, a pesar de las fricciones que por ejemplo hay con Europa, con una pérdida de un multimillonario contrato que tenía Francia para la compra de submarinos. La administración Biden ve a China como una China autoritaria y como un primer reto en el siglo XXI, pero en la ONU el presidente norteamericano dejó en claro que no sembrará, Estados Unidos por lo menos dice, no sembrará más divisiones. No estamos buscando generar otra nueva guerra fría. No queremos un mundo dividido y rígido, en bloques. Los Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier nación que se comprometa a buscar soluciones pacíficas a los problemas y a los retos que tenemos por delante. No obstante, sabemos que hay intensos desórdenes y faltas de consenso en muchas otras áreas. Estamos dispuestos a dialogar. Al hablar sobre el polémico retiro de las tropas de los Estados Unidos en Afganistán, Biden dijo que Washington abre una nueva era de la diplomacia. Pero la misión debe ser clara y alcanzable, tomada con el consenso informado del pueblo americano, y cuando sea posible, en paréntesis con nuestros alianos. Dice, la misión que nosotros debemos de hacer ahí es algo que se puede cumplir y que debe de ser clara. Nosotros, a través de la información consciente al pueblo norteamericano, tomamos decisiones y cuando es posible, lo hacemos también en consenso con nuestras pares comerciales y con nuestros intereses y con los países que están con nosotros, nuestros aliados. Biden reiteró el incuestionable compromiso de los Estados Unidos con la seguridad, con Israel, al tiempo en que abogó por un Estado palestino soberano. Aseveró que Washington trabaja con China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Alemania para involucrar diplomáticamente a Irán a buscar un regreso al Plan de Acción Integral Conjunto, del que Estados Unidos se salió en el año 2018, cuando Trump era presidente. Todavía sigo pensando que dos Estados, o sea, el palestino y el de Israel, son la mejor manera para asegurar el futuro democrático de la gente en Israel y una vía viable y soberana y democrática para el pueblo palestino como Estado. Estamos preparados para cumplir con esta misión. El presidente norteamericano compartió que hoy anunciará nuevos compromisos de donaciones para llevar vacunas a diferentes puntos del mundo de cara a esta pandemia que no acaba por terminar. El presidente norteamericano perdonó mucho de esta pandemia que continúa tomando vida y impacta so mucho en nuestra existencia. Pero, nuestra desgracia es un poigno reminder que nuestro futuro colectivo va a pincer en la habilidad de reconocer la humanidad común y actuar juntos. Y mañana, en el COVID-19, el COVID-19, voy a anunciar más compromisos para avanzar la lucha contra el COVID-19 alrededor de los objetivos específicos y tres desafíos clave. Saludar las vidas ahora, vacunar al mundo y construir mejor. Saber que el futuro depende de nuestra habilidad para reconocer a los problemas de la humanidad, si es que nos mantenemos juntos. Mañana, en la reunión que tengamos para resolver los problemas del COVID, en un meeting global, en una reunión global, anunciaré nuevas medidas y compromisos para buscar avanzar hacia la erradicación de esta pandemia. Específicamente, los objetivos son clave. Salvar vidas ahora, vacunar al mundo y hacer un mundo adelante que pueda ser reconstruido. Los talibanes solicitaron dirigirse a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York, y dijeron, nosotros también queremos un espacio. Y entonces, el Comité de Aceptación de los países miembros, dijo, es que aquí los representantes son estos, ¿no? Y dijeron el talibán, dijo el talibán, esta gente en Afganistán ya no representa Afganistán. Ahora, el representante soy yo, dice el portavoz del talibán, que está tratando de proponer el que haya una voz del talibán en el marco de esta 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ya bajo un nuevo esquema de gobierno. Latinoamérica condenó este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la falta de solidaridad en el mundo luego de dejar a los países más pobres sin vacunas suficientes en contra del COVID. El gobierno de Joe Biden confirmó que Estados Unidos acogerá a 125 mil refugiados en el 2022, el doble que en este año, en medio de fuertes presiones por la llegada de migrantes centroamericanos, haitianos y otros que huyen de muchas otras partes del mundo, como es el caso de gente que está llegando a Estados Unidos desde Afganistán. El proceso migratorio se está empezando a incrementar en términos de flujo, de número, en términos de intensidad, de presión. Y esto está trayendo una crisis humanitaria de grandes proporciones. Estados Unidos ya sacó a unos 4 mil haitianos de debajo de un puente allá en Del Río, en Texas. Espera resolver la situación en las próximas 96 horas, según vaticina Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, detalla que se espera la salida de por lo menos cuatro vuelos de repatriación por día, por lo menos, en lo que tendría que ser limpiar toda esta zona y llevar a toda esta gente a sus lugares de origen. Al referirse al uso de riendas de caballos para amenazar a migrantes como si fueran ganado, Mayorkas afirmó que se investiga el maltrato y que se desplegará a supervisores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de tiempo completo en el lugar de observación de esto en donde en la frontera se han dado realmente fuertes vejaciones a los derechos humanos. El demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, se instó al presidente a poner fin a las deportaciones masivas de migrantes haitianos que calificó como políticas detestables y genófobas propias de la administración del expresidente Trump, quien durante su mandato lanzó una amplia campaña anti-inmigrante. Habla Schumer. Inmediatamente para estas expulsiones son acciones xenófobas y son políticas detestables con casas de campaña instaladas en las banquetas de la Plaza de la República. Un grupo de haitianos quedó en Reynosa, en Tamaulipas, a la espera de poder cruzar a territorio de los Estados Unidos. Ahí en esta zona de concreto que algún día fue la plaza turística que aloja ahora, ahora es un albergue, aloja a 1.500 migrantes en su mayoría centroamericanos, ahí en el kiosco y en las jardineras. Ahora estos lugares ya no se ven, están ocupados por casas de campaña, colchonetas, camas inflables, techumbres improvisadas con plásticos y lonas. El viernes pasado en la zona de las Norias, allá de San Fernando, la Guardia Nacional frenó una caravana de 12 autobuses llenos de haitianos, pero los caribeños bajaron y se bajaron del autobús y siguieron caminando como si solamente tuvieran una sola guía y esta va marcando hacia el norte. hacia los Estados Unidos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, denunció que migrantes haitianos son engañados por sus dirigentes para que se trasladen desde Brasil o desde Chile. Nosotros pensamos que nada más es el puro triángulo norte ahí de lo que sería América Central. No, viene el problema migratorio de América Latina por todas partes en América Latina. Es desde América del Sur pasando a Argentina. estamos viendo procesos similares que se están dando para venezolanos, para peruanos. El tema es tremendo. Y Marcelo habla así. No están solicitando ser refugiados en México salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos. Ebrard explicó que Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que el 3 de agosto se extiende hasta el 2023 el estatus de protección temporal para ciudadanos haitianos ya inscritos en el programa que radican en los Estados Unidos. Es una decisión en Estados Unidos que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos que están haciendo trámites migratorios. El secretario de Relaciones Exteriores de México dijo que los temas que habló por teléfono con Anthony Blinken secretario de Estado norteamericano y confirmó que durante la visita a Nueva York en los próximos días otra vez abordará el tema migratorio por México. La conversación versó sobre este tema en particular y la necesidad de tener una respuesta regional no solo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Porque lo están engañando. Se tiene que tener una respuesta pensamos nosotros de carácter regional y con apoyo también de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras todo esto pasa, este telón de fondo es el de la pandemia y con 44.8% de la población mayor de 18 años con esquema de vacunación completo en contra del COVID, México se ubica en el lugar número 13 entre los países de América Latina y el Caribe incluso por debajo de economías como la cubana que reporta 47.1% de los inmunizados en ese mismo renglón de edad según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal con menor población que México, Chile está a la cabeza con el 87.5% de los esquemas completos vacunados para adultos. Luego de haber interpuesto un juicio de amparo 12 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad consiguieron que el gobierno de Jalisco les diera una cita para recibir la vacuna en contra del COVID ya que el Plan Nacional de Vacunación aún no contempla vacunar a estos grupos de edad. En su última actualización la Secretaría de Salud Federal publicó que la Ciudad de México ya registró oiga usted el número de muertos 80.867 muertos asociados con COVID y es una cifra es la oficial vamos a ver cuál es la real multiplícala por tres señaló que las más de 80.000 muertes reconocidas menos de la mitad unas 37.210 tenían prueba confirmatoria de virus en contraste el gobierno capitalino reconoció la mitad de muertes asociadas con el coronavirus su último informe diario con fecha 19 de septiembre dijo que se registraron 49.856 casos de muerte de este tipo en lo que va de la pandemia estamos viendo que las cifras son absolutamente distales en función de la realidad pero pues vamos a dar números oficiales el requerimiento de certificado de vacunación a todos los turistas extranjeros que entren a Estados Unidos podría beneficiar al flujo de turismo hacia México por las restricciones que hay para entrar a la Unión Americana es como como un premio de consolación así es como dicen expertos en temas turísticos le podría suceder a México en los próximos tiempos pero al mismo tiempo pues tenemos cada vez hay más un riesgo de que haya más contaminación la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortará al Congreso de la Unión a legislar otra vez la objeción de conciencia sobre el personal médico en la práctica de los abortos y el gobierno de México perdió un caso de arbitraje internacional en contra de la empresa canadiense Lyon México Consolidated que comenzó en 2015 el hecho es que México tendrá que pagar por malos tratos a una empresa canadiense en México 47 millones de dólares vamos a hacer una breve pausa regreso aquí con más noticias El clima en Central FM Equilibrio Para este miércoles 22 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12 con una probabilidad de lluvia del 34% Para más información visítanos en centralfmequilibrio.com Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio El presupuesto de la Guardia Nacional está tremendo Fíjense empezó en 2019 con 922 millones de pesos cifra que en el 2020 se dispara a 4.082 millones de pesos después se amplía llega en el 2021 a 21.731 millones de pesos y el presupuesto programado para el 2022 está por arriba de los 112.825 millones de pesos es más ya es la Guardia Nacional tiene un presupuesto ligeramente mayor que el propio de la Secretaría de la Defensa Nacional nada más para que nos demos aparte la mayoría de los miembros de la Guardia Nacional no son civiles sino que están adscritos a un cuerpo castrense ya sea en la Defensa Nacional o la propia Secretaría de Marina este martes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sumó tres bloqueos en la red ferroviaria que cruza Michoacán argumentando retrasos en pagos a 28.000 plazas estatales decenas de sindicalizados del grupo poder de base se instalaron ahora sobre las vías que cruzan los municipios de Morelia y Páscuaro aunado esto al plantón que desde hace mes y medio sostienen en la zona de Uruapan la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán reportó que actualmente están afectados al menos 10 trenes con combustóleo productos químicos acero cemento electrodomésticos por el cierre de las vías férreas dice que solamente no solo se genera desabasto de insumos sino que también se puede dar una escasez de mercancías en tiendas de autoservicio departamentales y en productos químicos la protesta se da en medio de la transición del Poder Ejecutivo del Estado que dejará el periodista Silvano Aureoles el próximo primero de octubre y en su lugar tomará protesta Alfredo Bedoya que es un hombre que hasta miedo da tras más de mes y medio del bloqueo ferroviario en Michoacán que ha dejado pérdidas multimillonarias Andrés Manuel López Obrador ahora sí como ya va a haber un gobierno de Morena en Michoacán ahora sí le dice a los rijosos que respetuosamente les está invitando a que le pongan su actitud que no bloqueen las vías y que vayan a dialogar con él a Palacio Nacional Entonces los llamo de manera respetuosa a que vengan que desalojen las vías si se trata de un chantaje no pero si se trata de que es que no les han pagado su sueldo y este lo demuestran ya casi les digo que vengan a cobrar que vengan a cobrar que eso quiere decir que el que paga es él y si él no sabe que le debe dinero a los maestros entonces ¿qué está haciendo el presidente? es decir tú tienes una empresa debes una lana pues si no la pagas pues obviamente generas un problema y si van y te tienen que demostrar que lo debes porque tú no llevas una administración pues entonces el presidente está verdaderamente el hombre el hombre yo no sé que es increíble los comisionados presidentes del INE y de la COFESE recibirán un salario superior al del presidente para el próximo año de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2022 el presidente de la república tendría un salario de un millón setecientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos pero el consejero presidente del INE recibiría tres millones cincuenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos la presidencia de la COFESE estará recibiendo dos millones ciento cincuenta y un mil seiscientos tres pesos anuales titulares de otros organismos autónomos estarían muy cerca de los del salario del presidente de la república por ejemplo el comisionado presidente del instituto federal de telecomunicaciones tendría una remuneración anual neta de un millón setecientos setenta mil novecientos noventa y siete pesos mientras que el presidente del INEGI cobraría un millón seiscientos ochenta mil la organización para la cooperación y desarrollo económicos la OCDE dio a conocer la revisión de sus proyecciones de crecimiento mundial para el veinte veintiuno y veintidós en la que mejoraron sus expectativas para México proyectan que la economía mexicana crecerá este año seis punto tres menos el nueve estaremos teniendo una recesión más o menos de échenle un tres y medio por ciento de recesión frente al pronóstico previo que vendría un crecimiento del cinco y entonces una recesión que sería cercana pues al cinco más o menos este en cuanto a la inflación la OCDE estimó que se ubica sobre el cinco punto cuatro por ciento uno punto tres puntos porcentuales más de lo pronosticado en las previsiones de mayo para el veinte veintidós consideró que se coloque en tres punto ocho por ciento la inflación punto siete puntos porcentuales más que la estimación previa que sería de tres punto uno por ciento en tanto la OCDE asegura que la economía del mundo crecerá en el veinte veintiuno un cinco punto siete por ciento una décima menos de su última previsión argumentando que hay una recuperación muy desigual frente a la crisis por la pandemia la parálisis de la comisión reguladora de energía en materia de permisos tiene detenido una inversión de ochocientos millones de pesos en el sector gasolinero estos recursos equivalen a cien expendios que ya están listos para iniciar operaciones y que podrían generar unas mil cuatrocientas fuentes de empleo pero no lo pueden arrancar por trabas que está proponiendo la comisión reguladora de energía Ignacio Mier el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados justificó que las terminales privadas de almacenamiento de combustibles fueron cerradas por el gobierno federal porque cometieron irregularidades pero bueno él no es autoridad de entrada y en segundo lugar han dicho sobre las irregularidades pero no han podido demostrar nada hasta el momento habla Mier dice que se clausuran seguramente cometieron alguna irregularidad vivimos en un estado de derecho libre de privilegios luego este vivimos siempre nos acostumbramos en 30 años que la ley era para los de abajo y el consentimiento para los de arriba y eso se reflejaba en la política fiscal 225 mil millones de pesos dejaron de pagar se pensaba que ser a favor del libre mercado era a favor de la corrupción ese es el problema de este país que se confundió la economía de mercado la libre competencia con favoritismo cuatachismo cuatachismo como el que llevan ellos pero el hecho es que el señor Mier lo que está haciendo así mentalmente además con gran capacidad es repetir el decálogo del presidente de la república con toda esta serie de facturas de rencores y de problemas que han traído como resultado una confrontación que está lastimando fuerte a México en el último mes y medio la comisión reguladora de energía clausuró tres terminales una en Tuxpan otra en Puebla otra más en Hermosillo nada más decir la de Tuxpan por ejemplo podría en caso de que se siguiera cerrando la posibilidad de que estas entidades privadas sigan vendiendo el combustible podría haber una nueva escasez de combustibles en México y pronto Andrés Manuel López Obrador aseguró que las recientes fallas en el sistema del BBVA son una llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues es una buena llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos informen que procede en estos casos que lo haga la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el impulso de la NOM 237 por parte del gobierno padres de familia están preocupados por la advertencia de un incremento en los precios de las colegiaturas y llamaron a la federación a llegar a acuerdos con escuelas particulares al defender la decisión de prohibir la condonación de impuestos Andrés Manuel López Obrador dice que coincide con la política fiscal de su par Biden quien pidió al sector más adinerado del país que pague contribuciones que les corresponden tal como lo hace el resto de la población y habla ya no hay condonación de impuestos entonces todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo le llegue a la gente porque él dice al final que no es que paguen más impuestos sino que paguen lo que deben de pagar lo que les corresponde que no haya evasión y que contribuyan eso lo dice el presidente en un país en donde más del 60% de la población económicamente activa está en la informalidad el SAT canceló las cuentas de 1.022 fedetarios públicos entre notarios públicos y corredores que estaban en el esquema de inscripción en el registro federal de causantes a través del fedetario público por medios remotos y esto les cancela su permiso por no presentar su aviso de renovación o bien incumplir con la documentación necesaria que había para lo mismo vamos a esperar a ver qué es y cómo reaccionan los notarios públicos organizados luego de realizado el gasto de más y tras cinco sesiones diputados retiran las mamparas anti-covid argumentando que no sirven para prevenir al coronavirus el martes el salón de plenos lució sin las protecciones que se colocaron en cada uno de los propites de las 500 curules y en los escritores de la mesa directiva y dijeron esto ya no jala y para afuera el grupo mayoritario de la cámara de diputados busca que la asignación de las comisiones ordinarias a los grupos parlamentarios se lleve a cabo mediante el voto ponderado lo que garantizaría a morena y a sus aliados las presidencias de las más importantes y con esto morena se va a jalar a las comisiones clave del congreso mexicano por otra parte el Ignacio Mier el coordinador de morena de la cámara de diputados detalló que entre las comisiones que peleará su bancada están estas sería verdaderamente una incongruencia que un partido de izquierda no luchara por encabezar esas comisiones bueno la de pueblos indígenas la de desarrollo social la de diversidad sexual la de igualdad de género porque ahí están digamos las los temas generales más importantes de la sociedad mexicana hoy y para decirlo más claramente ahí están los votos y nada más les digo que Rosa Isela Rodríguez compareció ante el Senado y dijo dos cosas que se me hacen maravillosas dice no estamos aquí para ganar una guerra y otra seguimos con la política de abrazos y no balazos no venimos a ganar una guerra venimos a ganar la paz si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno estamos obligados a la coordinación y a no politizar los temas de seguridad por mi parte quienes nos conocen saben que no politizo la administración mi objetivo es servir nuestro objetivo es servir con honestidad nuestro objetivo conjunto debe ser lograr un México más seguro un México en paz todas y todos sabemos que en materia de seguridad tenemos que trabajar juntos aquí no debe haber distintos de colores insisto no está ahí para ganar la guerra sino para ganar la paz la frase es muy bonita un tanto estúpida regresamos después de esta pausa el clima en Central FM equilibrio para la ciudad de Houston Texas este miércoles 22 de septiembre se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17 con una probabilidad de lluvia del 4% para más información visítanos en central FM equilibrio punto com desde que en días pasados hemos venido hablando aquí en este programa que todos los indicadores nos llevan a pensar que el mundo está por enfrentar una crisis no sería la primer crisis que enfrenta la humanidad por supuesto que no el siglo pasado fue un siglo de muchos retos en el siglo XX se vivieron dos guerras mundiales en el siglo XX hubo una serie de confrontaciones tremendas que trajeron como resultado las manifestaciones de la polarización de un mundo occidental con un mundo oriental y que devinieron en lo que después fue a principios del siglo XXI el franco ataque al corazón de la vida política económica y social del mundo occidental con los ataques a las torres gemelas al pentágono etcétera esa historia la conocemos después viene una primera crisis digamos en el siglo XXI a nivel global con la crisis del 2008 2008 y 9 hubo sí un proceso en el que la falta de la falta de pago el impago de algunos instrumentos hipotecarios los subprime trajeron como resultado un proceso que quebró a las bolsas y que quebró a las principales empresas públicas en el mundo y de esto por supuesto como siempre vino una tortuosa penuriosa pero finalmente eficaz recuperación el mundo se recuperó pero fíjense que tan poco tiempo después 13 años viene un segundo problema con un una crisis generalizada en el planeta en el que hay un agudo proceso de falta de respeto a los derechos humanos se genera de una manera creciente y alarmante una masa migratoria que en el planeta busca nuevos horizontes impulsados por la pobreza por el hambre por la falta de oportunidades la migración no es un fenómeno natural si este fenómeno natural no se ve forzado por situaciones que resultan insoportables para que entonces se obligue a las personas a transitar hacia otros lugares la parálisis global mantuvo paralizado todo pero en el momento en que se empieza a sentir que ya no está necesario el uso de cubrebocas por lo que tú quieras porque porque viene una reacción en conjunto o porque hay un relativo esfuerzo para la vacunación por lo que tú quieras por lo que te harta la gente entonces empieza a mover y estamos empezando a ver cómo se mueve gente de América Central hacia el norte pero también de México hacia el norte pero también del sur hacia el norte de Brasil de Chile de Argentina de Paraguay de Uruguay de Perú de Ecuador de Costa Rica y que están empezando a buscar otros horizontes porque están forzados por el hambre y esa hambre trae como resultado el que los mexicanos por ejemplo tengamos que ver en este un problema mucho muy agudo porque nosotros somos la antesala de los Estados Unidos y al ser la antesala de los Estados Unidos se podría generar en nuestro país una crisis humanitaria de grandes proporciones a lo mejor estamos viendo el principio de una agudización de un problema humanitario tremendo pero aparte de la parálisis global de la que pretendidamente estamos saliendo hay una tecnificación que entre otras cosas sustituye en gran medida al trabajo humano y esto le quita posibilidades a la juventud o a las personas que están en pleno en lo que sería su capacidad de ser parte de la población económicamente activa del mundo y con esta parálisis hay no solamente todos los problemas que se vieron en la última crisis del ocho sino algunos problemas de carácter planetario como en el dos mil ocho no se hablaba del cambio climático en el dos mil ocho no se hablaba del cambio energético y hoy estamos viendo como muchos lugares en el mundo están empezando a ser evacuados por el enorme trancazo que les da todos los años una naturaleza que cada vez es más intolerante ante la resistencia que el hombre le pueda poner a su furia ahí tienen a pueblos fantasma en Luisiana en Mississippi lugares fuertemente azotados y ya ni que hablar de monzones que han logrado hasta evacuaciones en en Filipinas en la Micronesia en China en Australia por un lado inundaciones por otro lado sequías y aparte un cambio energético en el que estamos empezando a ver el principio del fin de la industria del petróleo y como se movía el mundo hasta antes de que viniera este cambio tecnológico que forzara por el cambio climático a los seres humanos a buscar recursos energéticos en el viento o en el sol o en el hidrógeno o en el oxígeno hasta en la timateria en lo que sea pero tenemos que movernos hacia un mundo moderno diferente antes las casas se construían con albañiles con trabajadores hoy se hacen con con impresoras 3D y edificios que en otro tiempo tardaban 4 o 5 años en construirse hoy se hacen en 15 días o en 5 y cada vez hay menos la presencia humana y cada vez hay más la presencia tecnológica y esto obliga a muchas personas a tratar de encontrar algo que hacer ya sea ya sea de manera legal ya sea de manera ilegal ya sea de manera formal o ya sea por debajo del agua pero algo se tiene que hacer hoy todo esto se denunció en la apertura de la 76 asamblea general de la organización de las naciones unidas ya no es un asunto que les cuente yo como un comentarista que trata de interpretar lo que pasa en el mundo porque es lo que intentamos hacer no solamente intentamos dar noticias sino que tratamos de dar un contexto a la información y decir que lo que más preocupa en este momento es el mundo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones son las oportunidades que a lo mejor no van a tener jóvenes que hoy se están preparando para llegar a que no haya oportunidades como conclusión cuando se enfila el mundo a tener una población hacia mitad del siglo XXI de más de 10 mil millones de seres humanos algo así como entre 2 mil 500 y 3 mil millones de seres humanos más de los que somos el día de hoy con recursos naturales limitados con sobre explotaciones con consumismo y por el otro lado una escasez brutal que lastima que hiere al mundo en un marco de luchas hegemónicas entre pueblos que tienen formas diferentes de proponer una forma de lo que hoy parece está desapareciendo el ánimo por convivir decía Guterres el problema más grande que enfrenta la humanidad hoy es la desconfianza los seres humanos no nos tenemos confianza y pobre de aquel pueblo que promueva la desconfianza pobre de aquel pueblo que promueva la confrontación entre diferentes clases pobre de aquel pueblo en donde no se esté constantemente abusando de la idea de ser una sociedad solidaria y no dividida como en México se nos pretende dividir porque entonces los problemas serán mayores después de crisis de estas tremendas y de sufrimientos brutales en donde aparentemente la humanidad no acaba entendiendo en tiempos ajenos lo que puede pasar en tiempos presentes hay que decir que tenemos que capitalizar los grandes holocaustos del mundo porque de ahí se debieron de haber aprendido lecciones que hoy desafortunadamente ignoramos y estamos otra vez repitiendo historias en donde la confrontación parece que toma un primer plano en los problemas humanos si tenemos una crisis humanitaria y lo dice Antonio Guterres de una manera clara el mundo se enfila hacia un abismo y vamos caminando en esa dirección pensemoslo y veamos que lo mejor que podemos hacer ante los demás es tener una actitud de buena voluntad regreso después de esta pausa el estado del país con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio no podemos tener un presidente que todos los conflictos los maneje con un sentido político si los conflictos que se dan en algunas zonas del país tiene que ver con gobernadores que no son afines a él deja el presidente que los conflictos corran no obstante estos conflictos son parte de una problemática que debe de ser resuelta por la federación no por el estado no por el estado en cuestión y me refiero básicamente a lo que está pasando en Michoacán a lo largo de los últimos meses ha habido bloqueos de parte de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación no solamente bloqueos en vías férreas sino también en carreteras y algunos otros digamos hechos aislados que han venido a trastocar la confianza y la cadena de suministros de mucho de lo que es la actividad económica en Michoacán y en todo lo que es el occidente de México y ahí reiteradamente ante estas actitudes de la coordinadora de parte del presidente o de la federación silencio no ha habido absolutamente ningún tipo de actitud hasta ahora hasta ahora que el presidente le dice a la coordinadora hombre les deben dinero en realidad lo que estaba diciendo es les debo dinero porque el no pagarle a los maestros es una obligación de carácter federal que se distribuye a través de los estados pero que tiene un principio de digamos repartición desde el centro y le dice a los maestros de la coordinadora vénganse para acá vénganse a Palacio Nacional discutimos y si se les debe y lo demuestran pues entonces se les pagará pero lo importante no es esta falta de gerencia del presidente que no sabe siquiera si hay una nómina atrasada para los maestros que son parte de la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal no el problema es que el presidente lo está llamando a dialogar porque va a entrar a gobernar otro gobernador que ya no va a ser un gobernador no a modo de él como Silvano Aureoles que fue a denunciarle a Palacio Nacional el que había habido elecciones irregulares apoyadas por el narcotráfico y que se quedó sentadito en una silla esperando que lo recibiera el presidente que no lo recibió no ahora está entrando Alfredo Ramírez Bedoya un candidato de Morena que será gobernador y entonces ahora sí no quiere problemas en el mismo estado de Michoacán bajo el mismo esquema bajo el mismo problema y ahora sí habla el presidente véngase para acá lo arreglamos y yo pago ¿por qué? porque quiera librar los problemas de Michoacán o de Ramírez Bedoya ese es el tema ¿qué es lo que quiere el presidente de la república? ¿arreglar los problemas de México o los de Morena? para seguir estando en el poder y el día de mañana va a decir ya ven ahora sí con este gobernador se arreglaron los problemas de los bloqueos porque con el otro el otro fue el que los causó cuando en realidad le quitaron el apoyo para solucionarlos por otra parte quiero también denunciar el hecho de que la Guardia Nacional está tomando un poder inusitado en el 2019 tenía un presupuesto de un poco menos de mil millones de pesos 921 para el 2022 el presupuesto va a ser de 114 mil millones más que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional pero con un matiz interesante en la Guardia Nacional que se pensaba que se planeó para que fuera una Guardia Nacional de carácter civil se ha convertido en totalmente castrense y si se le dio en el Congreso el aval para que se estableciera una Guardia Nacional era justamente porque el presidente había prometido que sería de un mando civil con la mayoría de los integrantes en ese mismo carácter y hoy es un cuerpo que es otro digamos es un brazo una extensión del brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina también decir que en el marco de la digitalización que está dando en el mundo México está creciendo muchísimo en digitalización pero gran parte de esta se le está dando a empresas chinas les voy a poner un ejemplo Lenovo una compañía china de computadoras ha crecido sus ventas en México en un 97% de un año para otro 2020-2021 y curiosamente esa misma Lenovo fue la que en la pandemia hizo que en los Estados Unidos todos los aparatos que fueran Lenovo en la administración federal norteamericana fueron quitados para ser suplidos por otros aparatos del mundo occidental llámese de Estados Unidos o de Europa pero no de China México está tomando esto de China en una clara confrontación con los Estados Unidos y por último les digo que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informa que la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido hackeada otra vez presentando problemas para su ingreso un Instituto Nacional de Transparencia hackeado ¿por qué? pues una de dos o por el interés de saber qué es lo que hay allá adentro o por el interés de que el Instituto de Transparencia no funcione y este tipo de ataques se están haciendo de manera constante y les voy a poner algo que ya es muy en lo personal y en lo particular pero que tengo que denunciarlo porque se está dando un movimiento hacia estos hackeos en todas partes los que trabajamos en este programa hemos sido espiados hackeados y hostilizados y el día de ayer sin ir más lejos estuve a punto en la tarde de no poder entrar a Facebook y cuando reporté esto a mi estructura de mando con mi hijo Pedro le hice ver oye Pedro no tengo acceso a mi cuenta de persona pública o como se llame en Facebook para hablar en la tarde y me dijo padre yo tampoco me la quitaron hace unas horas ¿quién nos la quitó? Facebook no se metieron el día de ayer nos hackearon nos sacaron de la jugada y hoy estoy teniendo que hacer nuestro Facebook en un aparato de estos y no en uno de estos porque simplemente no puedo entrar a métodos como por ejemplo el formato de iPad para el Facebook porque estamos hackeados hackeados en todos los órdenes hackeada mi familia y parece que el proceso viene de algún lugar cercano al Zócalo en la capital de la República Mexicana y esto lo digo no solamente a nombre propio o de mi exclusiva actividad como periodista y de mi equipo sino lo digo a nombre de los que trabajamos o en el periodismo crítico o en el activismo social que hemos sido víctimas de lo mismo así está el país el día de hoy y todos los días tenemos que protegernos las espaldas ante el triste desempeño de un gobierno opresor que está con todo tratando de evitar el que siga nuestro trabajo no es la primera vez que enfrentamos acechanzas tal vez esta es la más intensa de toda suerte nada hará declinar nuestra postura de seguir informando a nuestro querido México regreso después de esta pausa la información internacional con adriana abrán y desde miami florida central fm equilibrio pues si ha sido impactante el inicio de la 76 asamblea general de la organización de las naciones unidas las advertencias del día de ayer en la apertura me semejaron a los problemas que enfrentaba el mundo cuando la paz armada cuando terminó la primera guerra mundial que la liga de las naciones trató de evitar el que se presentara para el mundo un conflicto mismo que se presentó en 1937 38 cuando se agudizó el problema inició la segunda guerra mundial pero lo del día de ayer creo que es muy consignable y adriana abrán como siempre al pendiente nos tiene información al respecto como estás querida adriana buenos días así así estamos ¿no? con un mundo a punto de explotar así estamos porque eso que dices tú es lo que estás dando podría haber una guerra en este momento hay unos que dicen que sí y bueno ayer sonó este o ese o ahí en las porque el mundo debe despertar eso es lo que dijo el general Antonio Guterres porque estamos ante una cascada de crisis el llamado más fuerte fue de cualquier manera para las dos economías más grandes del mundo Pedro Estados Unidos y China ese fue el llamado más fuerte eran los discursos más esperados por todos ¿qué iba a decir Joe Biden? ¿qué iba a decir Xi Jinping? porque decía el líder de la Asamblea General de la Unidad de Guterres decía si no arreglan su relación disfuncional podríamos acabar en algo de lo que todo el mundo está hablando ¿qué es esto que tú dices Pedro? otra guerra fría por lo pronto Biden dijo que no claro sin nombrar la palabra china así lo dijo no estamos buscando una guerra fría sí eso es lo que dijo Pedro dijo que no porque la guerra fría como bien tú lo decías al principio Pedro nuestra división del mundo como una naranja en dos después de la guerra mundial el bloque del capitalismo el bloque del comunismo Estados Unidos y la Unión Soviética dos visiones de un mundo diferentes y esta guerra fría de darse de darse pues iría a dividir el mundo en dos aquí en este caso sería China y Estados Unidos la guerra económica la guerra tecnológica y sí también la guerra ideológica pero Biden dijo ayer que no busca esta guerra fría pero entre los que son peras y más ganas Pedro la semana pasada firma Estados Unidos un pacto con Australia y con Gran Bretaña justamente para neutralizar la influencia de China en el Indo-Pacífico este acuerdo pues se trata de dar a Australia la tecnología necesaria en submarinos ante esto que es la amenaza China para los Estados Unidos esto pues enemistó muchísimo Estados Unidos con Francia con Emmanuel Macron porque con este pacto a Francia se le vino abajo un contrato que ya tenía de vender submarinos a Australia y sí Biden está dispuesto a pagar este costo de enemistad temporal con Francia en aras de ganarle a China así en esto eso que decimos los mexicanos cuando decimos más vale pedir perdón que pedir permiso así le dijo a Francia y sí hubo una llamada telefónica a Macron para limar las perezas una vez más porque pues ya Francia ha estado enemistada con Estados Unidos varias veces cuando la crisis del canal de Suez cuando Francia salió del tratado del Atlántico Norte cuando la invasión de Irak pero siempre siempre han hecho las paces y esta vez pues no va a ser la excepción Pedro sí está fíjate que estamos viendo la descripción de Guterres se me hizo perfecta dice el mundo está caminando hacia un abismo y va directo en ese sentido en esa dirección derechito al abismo lo que más preocupa de todo esto Adriana y tú que eres madre es el futuro para nuestros hijos no se ve un futuro cierto y el mundo está contaminado por la falta de confianza por la desconfianza por por el descreimiento por por gobiernos que no hacen compromisos por sociedades que son ególatras que son egoístas y por un cambio planetario en donde hasta el clima está cambiando y esto se cierra con una amenaza en función de una revolución tecnológica y energética que lo está cambiando todo sí y pues estamos esperando también ayer el discurso de Xi Jinping que estuvo virtual no viajó por la pandemia estuvo virtual y tampoco mencionó directamente a Estados Unidos así como Estados Unidos le habló a China pero sin decir China China le habló a Estados Unidos pero sin decir Estados Unidos pero sí dijo esto Pedro dijo el éxito de un país no significa la derrota del otro el mundo es suficientemente grande para todos los líderes pues hicieron ilusión así uno del otro evitaron hablarse a los ojos pero por lo menos en este foro sí se vio Pedro que están manejando su relación disfuncional con pinzas y el mensaje ya para terminar es que sí este mensaje fue para todos el mundo está en un punto de inflexión o sea algo que llegó inesperadamente algo que cambió todo y que nunca va a volver a ser igual ese es el mensaje para todo el mundo en esta reunión que por cierto acaba hasta el próximo lunes el talibán quiere entrar no se va a poder porque hay un proceso que se reúne una asamblea para permitir la entrada de los que solicitan no puede ser en un último momento decir yo quiero ese es el tema que está por ahí y bueno vamos a seguir escuchando que se habla del mundo porque es de aquí a lunes que vamos a estar escuchando todo lo que se dice Pedro también habrá que decir que Justin Trudeau amarra otro gobierno y recibe la confianza del pueblo canadiense así es ya oficial otra vez Justin Trudeau pero como decíamos ayer Pedro se quedó igual todo porque eran unas elecciones anticipadas todavía no tocaban su intención era tener la mayoría en la Cámara de los Comunes no la obtuvo entonces todo sigue igual pero eso sí con la deuda de las elecciones que no tenían antes así es que pues ahí está la crítica de una elección que en realidad no tuvo ninguna razón de ser Pedro es cierto una especie como de revocación de mandato anticipado ya en Canadá gracias como siempre querida Adriana y te envío un saludo y un abrazo cariñoso hasta Miami buenos días gracias Pedro que estés muy bien gracias buenos días vamos a hacer una breve pausa para regresar aquí con la hora central estás escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio resumen informativo un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana por la pandemia por el COVID las amenazas a los derechos humanos y la crisis climática el mundo está al borde del abismo y vamos caminando en esa dirección dice Antonio Guterres el secretario general de la organización de las Naciones Unidas lo dice como frase de apertura en el marco de la 76 Asamblea General la primera presencial desde que se presentó el COVID ante el planeta y paralizó al planeta mismo y con ello estamos empezando a ver la amenaza creciente de que se vaya a dar en el mundo una crisis no sabemos para dónde derivará esa crisis pero por lo pronto está marcada por cambio energético pobreza hambre inmigración falta de derechos humanos falta de oportunidades y un exceso de desconfianza entre los seres humanos ese es un panorama tremendo que se pinta desde la ONU en el mismo foro Joe Biden presidente norteamericano dijo que a su país no le interesa generar otra guerra fría refiriéndose como decía Adriana hace unos minutos a China sin mencionarla el talibán solicitó dirigirse a la asamblea general de la organización de las naciones unidas que se celebrará durante toda esta semana en Nueva York según informa un portavoz de la organización China dijo que el hecho de que unos ganen no quiere decir que otros pierdan el mundo dice Xi Jinping es demasiado amplio para que quepan dos o más como haciendo ver voy con todo y no quiero con esto desplazar a los Estados Unidos nadie se menciona entre sí Latinoamérica condenó ante la asamblea general de la ONU la falta de solidaridad en el mundo luego de dejar a los países más pobres sin vacunas suficientes para atacar la pandemia el gobierno de Joe Biden confirmó que Estados Unidos acogerá el año que viene a 125 mil refugiados el doble de lo que ha auspiciado como digamos oficialmente como migrantes recibidos en este año Estados Unidos ya sacó a unos 4 mil haitianos abajo del puente de Del Río allá en Texas espera resolver la situación digamos de aquí al jueves por la noche esto lo dice Alejandro Mallorca secretario de seguridad nacional norteamericano Chuck Schumer líder de la mayoría demócrata en el Senado en los Estados Unidos instó a Joe Biden a poner fin a las deportaciones masivas de haitianos a las que calificó como detestables y genófobas con casas de campaña instaladas en las banquetas de la Plaza de la República en Reynosa un grupo de haitianos se queda en esa ciudad a la espera de poder cruzar hacia los Estados Unidos y está empezando a generar ahí un problema de carácter social fuerte Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores denuncia que migrantes haitianos son engañados por sus dirigentes para que se trasladen desde Brasil desde Argentina desde Perú desde Chile desde Ecuador en toda América Costa Rica migrantes por todas partes hacia los Estados Unidos del Triángulo Norte en América Central del propio México de Haití estamos viendo como la pobreza está empujando a la gente a moverse hacia otras latitudes con el 45% de la población mayor de 18 años con esquema de vacunación completo en contra del COVID México se ubica en el lugar número 13 entre los países de América Latina y el Caribe según la Cepal fíjense somos la primera economía en el décimo tercer lugar se me hace un tanto distal la situación vía juicio de amparo 12 jóvenes entre 12 y 17 años consiguen su vacuna ampararse para vacunarse el requerimiento de certificado de vacunación a turistas extranjeros que entren a Estados Unidos podría beneficiar al flujo migratorio hacia México por las trabas que ahora se pondrán en los Estados Unidos para estos fines la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortará al Congreso de la Unión a legislar otra vez la objeción de conciencia del personal médico por lo que ahora no está prevista en la Ley General de Salud México perdió un arbitraje internacional en contra de la empresa canadiense Lion México Consolidated que comenzó en 2015 bajo el Telecam y bajo el esquema tendrá que pagar México 47 millones de dólares más una parte de los costos del procedimiento y ahí malos tratos a capitales que llegan a México aduciendo contratos leonino y resulta que de leonino no tenía nada así eran y bueno esta cuarta transformación no deja de cometer errores mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncian opacidad en el millonario presupuesto otorgado a la Guardia Nacional que ahora ya tiene para el 2022 más presupuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional unas 150 personas procedentes de distintos estados del país reclaman en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que fueron defraudados por un viaje de trabajo a Canadá lo que denunciaba Marcelo Ebrard también pasa en México y pasa fuerte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sumó tres bloqueos en la red ferroviaria que cruza Michoacán argumentando retrasos en los pagos de 28 mil plazas aparte de los bloqueos que ya tiene en Uruapan y en Páscuaro López Obrador llama respetuosamente a la Coordinadora ahora sí a dialogar porque ahora sí ya va a haber en Michoacán un gobernador de Morena damnificados por el huracán Grace en el norte de Veracruz cerraron los puentes Casones 1 y 2 que conectan a Poza Rica y a Tihuatlán y se extendieron a la carretera Libre México Tuxpan la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico proyectó que la economía mexicana podría crecer este año 6.3% lo que le dejaría en una recesión de aproximadamente 3,5% la parálisis de la Comisión Reguladora de Energía en materia de permisos tiene detenido una inversión por 800 millones de pesos en el sector privado gasolinero Ignacio Mier coordinador de Morena en la Cámara de Diputados justificó que las terminales privadas de almacenamiento de combustibles fueron cerradas por irregularidades pero no sabe cuáles niega que esto haya impactado a la generación de empleos e inversiones realizadas cuando es justamente en donde pega pero la cuarta transformación tiene manera de cerrar los ojos Morena busca agandallarse las presidencias de las principales comisiones que hoy se dirimen en el congreso mexicano hoy se define la situación ante el senado Rosaicela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana dice una frase lapidaria no venimos a ganar la guerra y esta es la parte que nos quedó así como que en pendiente dice venimos a ganar la paz que la frase es hermosa es poética es digna de 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 Sor Juana Inés pero Rosaicela estás muy lejana de ser la redondilla Diego Sinue Rodríguez gobernador de Guanajuato descartó que el explosivo que dejó dos muertos en Salamanca sea un acto terrorista misma declaración que dijo dos días antes sin debate el congreso de Tamaulipas blindó al fiscal general del estado Irvin Barrios México presentó una demanda ante la corte de Florida para reclamar 39 empresas fideicomisos y propiedades de Genaro García Luna ex secretario de seguridad pública federal preso en Estados Unidos por narcotráfico binomios caninos de la Guardia Nacional y de la Marina ubicaron los cuerpos de la señora Paola y de su hijo Jorge Dilan desaparecidos tras el desguejamiento del río del cerro del Chiquihuite Alfredo del Mazo gobernador del estado de México informó que unas 178 viviendas de la zona alta del cerro del Chiquihuite en Tlalepantla serán desalojadas y reubicadas ya que pasó todo ¿no? O temo blanco gobernador de Morelos justificó que el pasado sábado se hubiera dedicado a jugar golf con sus amigos mientras comunidades del estado se encontraban bajo el agua dice soy ser humano y tengo derechos China tiene capacidad para amortiguar el golpe de Evergrande consideró la organización para la cooperación de desarrollo económico los canadienses dieron al partido liberal del primer ministro Justin Trudeau la victoria en las elecciones parlamentarias aunque como decía Adrián hace un rato no tienen mayoría Johnson y Johnson informó que un refuerzo de su vacuna de una sola dosis contra el COVID administrada dos o seis meses después de la inyección inicial proporciona una respuesta inmune de hasta un 95% estamos transmitiendo a través de nuestro sitio central fmequilibrio.com y les invitamos para que a través del hashtag opinión central me envíen a este sitio o a arroba pedroferriz tu opinión 20 30 segundos te quito hazme un video ahora que se hacen tantos ¿no? y en lugar de bailar en tiktok pues díganme ustedes aquí lo que a ustedes les preocupa les ocupa o proponen de problemas que son de todos la opinión pública es fundamental para el desarrollo de un pueblo México te necesita opina hashtag opinión central espero de ti una respuesta regreso luego de esta pausa Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio pues sí estamos tratando de identificar qué es lo que se está haciendo en el gobierno mexicano para intentar reprimir a la delincuencia organizada al narcotráfico al avance de la ilegalidad de dineros mal habidos de actividades ilícitas y todo esto pero parece que la postura del gobierno mexicano es una muy pasiva y Roberto José Pacheco ha estado al pendiente de esta comparecencia de Rosa Isela Rodríguez ante comisiones que desde el Poder Legislativo la escucharon hasta con estupor y te saludo esta mañana querido amigo buenos días mi estimado Ferriz de Con que tal te saludo con mucho gusto muy buenos días efectivamente la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez Pedro llega al Senado con dos frases que ella acuñó la segunda abrazos no balazos por parte del presidente López Obrador y la de que venimos a no ganar la guerra sino la paz que es una frase acuñada por ella misma que fue también foco de críticas por parte del PAN la secretaria de seguridad llega acompañada de manera inédita es la primera ocasión que titulares de Marina y de la defensa incluso también acudió el secretario de gobernación que él se retira en plena comparecencia en su intervención la panista Lili Tellez Pedro pues lanza una andanada de cuestionamientos contra la estrategia del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado y la violencia en sus diversas modalidades dice la legislatura panista que la secretaria fue al senado para defender lo indefendible dicen que la verdad no peca pero incomoda esto fue lo que dijo escuchemos han matado a 68 activistas y defensores de derechos humanos en lo que va de este sexenio asesinaron a 102 políticos en las pasadas campañas electorales en lo que va de este sexenio los tiroteos en la vía pública los levantones las carreteras bloqueadas y las casetas tomadas son el pan de cada día en lo que va de este sexenio bueno sin lugar a dudas que la intervención de la senadora Lili Tellez fue lapidaria sin titubeo se dirigió a los secretarios de la defensa y de marina este es un fragmento escuchemos no les da vergüenza señores no les da vergüenza señores les invito a que porten ese uniforme no sólo con gallardía sino con lealtad a la patria las prendas y las estrellas no significan nada si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos bueno la respuesta vino por parte de la senadora morenista Marta Lucía Micher que sin ocultar su indignación calificó así a la senadora panista sin mencionar su nombre este es un fragmento quien tiene aquí la autoridad cuando ofrece en un estado esperanza y defrauda ese estado se traslada a otro partido político a actuar en un show de televisión porque pareciera que para eso le pagan para actuar y no para hacer política y ver por el bienestar de la gente qué pena que aquí se venga a hablar de orejas cuando las tienen más grandes de verdad la burra hablando de orejas bueno la verdad Pedro creo que pues da pena yo creo que no no defendió bien a la secretaria no tuvo nivel Marta Lucía Micher se llevó por sus sentimientos pero yo creo que la secretaria le ha dicho no me ayudes comadre bueno pese a las críticas de los senadores del llamado bloque opositor y en especial de la senadora Lili Tellez quien incluso le regaló un libro el del padrino que no aceptó Rosa Isela no le hizo caso a ella se mantuvo serena indiferente y no tomó el libro pero ya en su en su oportunidad Rosa Isela aseguró que hay avances tangibles en el combate a la inseguridad como la reducción en homicidios robos y secuestros respondió a los cuestionamientos pero pidió no politizar temas de la seguridad esto fue lo que dijo quienes tenemos una responsabilidad en materia de seguridad pública estamos obligados a la coordinación y a no politizar los temas de seguridad por mi parte quienes nos conocen saben que no politizo la administración mi objetivo es servir nuestro objetivo es servir con honestidad nuestro objetivo conjunto debe ser lograr un México más seguro un bueno falta mucho dice que falta mucho por hacer pero ya son tres años y actualmente Pedro no vemos algo positivo en materia de seguridad es un tema muy complejo me voy con la idea Pedro de que Rosa Isela le tiende la mano a los legisladores a pesar de haber recibido críticas como la de Lili Tellez se mantuvo serena y le tiende la mano a los legisladores para que de manera también conjunta ayuden en lo que corresponde en su labor parlamentaria a sacar como diría aquel famoso compositor ayudar a sacar al buey de la barranca de la barranca que duro que duro es el mensaje que está dando ahí el poder legislativo y que parálisis tenemos en nuestro querido país de una verdadera estrategia que inhiba a la ilegalidad y que promueva el ejercicio del estado de derecho y país que no tiene eso pues no tiene un principio de gobierno gracias Roberto José Pacheco como siempre gracias por estar aquí hasta luego Pedro gracias y voy directamente con nuestro querido Akbar Delgado allá en Chihuahua para hablarnos de algunas reacciones en el sector privado te saludo esta mañana querido Akbar buenos días Pedro muy buenos días hablando de estrategias de seguridad fíjate ayer se anunció que la unidad de inteligencia financiera ejecutó el bloqueo de cuentas de más de 100 personas vinculadas a los cárteles ya sea el de Jalisco Nueva Generación de Tlauans del Golfo de Guerreros Unidos de la familia Michoacana bueno entre otros ante esto las voces de los empresarios lanzaron rápidamente el presidente de la comisión de seguridad de Coparmex a nivel nacional Ignacio Manjarres observó que el área de inteligencia financiera se estaba viendo lenta para este tipo de incautaciones o de bloqueo de cuentas que te parece si lo escuchamos yo creo que ya el área de inteligencia financiera se estaba viendo lenta para este tipo de incautaciones o de bloqueos de cuentas desde un principio la administración actual del gobierno federal dijo que iba a trabajar conforme a la ley con la revisión de las cuentas de ciertos grupos delincuenciales para tratar de frenar este tipo de delitos no nada más con la delincuencia organizada sino también los secuestros y extorsiones hacia los mexicanos la pregunta expresa sobre si es parte de limar las perezas entre México y Estados Unidos como parte de las consecuencias de esos detallitos ocurridos en el evento del CELAC Manjarres expuso que ambos países Pedro tendrán que hacer su parte para librar este mal momento y así lo dice algo que no debe haber entre México y Estados Unidos es generar un ambiente hostil o de confrontación compartimos un comercio que nos beneficia a ambos países tenemos que ver quiénes son nuestros aliados y con quién tenemos que tener una mejor relación y no querer ser candil de la calle y oscuridad de la casa yo creo que ahí es donde se tiene que tener una reflexión hacia donde tenemos que tender puentes curiosamente es cuando Estados Unidos días antes nos puso en la lista negra del narcotráfico y ahora se están dando estas reacciones lo que sí es que se ve inevitable que haya un efecto al respecto Pedro vamos a ver sobre todo si andamos buscando la paz también tiene sus consecuencias por supuesto claro que sí bueno pues sí ahí está la unidad de inteligencia financiera reaccionando tarde a decir de la Coparmex en este tipo de persecuciones que tendrán que ser sistemáticas y que a veces se dan a veces hasta inconveniencia política pero en fin no vemos consistencia en todo esto querido amigo Akbar te mando un abrazo como siempre con mi cariño aquí desde desde estos estudios hasta Chihui acá en Chihui te vamos a estar esperujuy cuando gustes gracias hermano un abrazo Akbar gracias Akbar Delgado con información buenos días regreso después de esta pausa Pedro Ferriz Híjar listo para ustedes Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio bueno estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar a quien saludo con siempre con mucho cariño mi hijo como estás buenos días mi querido ingeniero padre Pedro Ferriz de Con este oye hoy quiero hablar contigo sobre lo que sucedió ayer ahorita estaba escuchando a Roberto José Pacheco y también por supuesto el tema hoy llegó hasta la conferencia mañanera que sabes que es parte de lo que platicamos tú yo aquí en donde estuvo presente pues mi general secretario mi general almirante mi general presidente y Rosa y Cela en donde se habló de la estrategia de seguridad entonces ayer fue Rosa y Cela acompañada de la plana mayor al Senado de la República para hablar sobre la estrategia de seguridad del presidente antes de de presentarte lo que se dijo cómo se dijo y poder platicar sobre ello pues hay que hablar sobre los datos 91 mil asesinatos con Andrés Manuel López Obrador el doble de muertos con respecto a la presidencia de Enrique Peña Nieto el triple de muertos con respecto a la presidencia de Felipe Calderón en periodos equivalentes en periodos equivalentes de tres años diez mujeres asesinadas diario cuarenta y tres periodistas asesinadas en lo que va de su mandato sesenta y ocho activistas ejecutados en lo que va de su presidencia ciento dos políticos muertos en las campañas electorales ahora ya teniendo estos datos escuchemos primero este fragmento verdaderamente chusco de Rosa y Cela chusco y dramático en cincuenta estados se concentra el cincuenta por ciento de los homicidios del país cincuenta estados es que la transformación está cañona o sea cincuenta estados ya casi estamos en los estados unidos ya no bueno ya nada más nos falta Hawái estamos ahí en pláticas entonces primero ve lo que dice porque es me quiero imaginar que decíamos o sea quiero pensar que iba a decir municipios quiero pensar este o ciudades en su media lengua en su media lengua entonces en cincuenta estados está concentrado el cincuenta por ciento de la delincuencia del país o sea en la mitad de todo o sea como la quieras ver independientemente de que se haya equivocado en la palabra estados la cifra sigue siendo dramática ¿no? entonces ayer me llamó mucho la atención la participación de Lili Tellez Lili Tellez se ha convertido en un personaje controversial piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador primero que nada porque Lili empezó con Morena ¿no? empieza con Morena llega con Morena a la senaduría y de ahí decide ante los atropellos del presidente y el carácter de Lili Tellez y lo que ella piensa y representa decidió cambiarse de bancada y se va al partido de acción nacional cosa que Morena ya sabes que lo de ellos no es la venganza pero la traen clavada pero la traen clavada pero aquí miren el cerceno pero bueno entonces Lili Tellez ayer le decía a Rosa Isela lo siguiente Secretaria Rodríguez la 4T ha torcido hasta el nombre del ministerio que usted preside en lugar de seguridad abandonan a México en la violencia y en lugar de protección dejan a los ciudadanos en la indefensión no hay discursos que oculten la realidad en los hechos los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes y ustedes solo ponen palabras la reunión que sostienen muy temprano todos los días el presidente y el gabinete de seguridad sirve para tomar café y despertar bien pero es inútil para disminuir la violencia bien lo advirtió bien lo advirtió el ex embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau cuando señaló la actitud pasiva del presidente López Obrador frente al crimen organizado y los cárteles dijo que para López Obrador los cárteles son una distracción y los deja hacer también afirmó que entre el 35 y el 40 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado es casi la mitad del país le pregunto secretaria Rodríguez ¿qué acciones ha tomado usted ante la información que reveló el ex embajador? la orden a la Guardia Nacional es no hacer nada tal y como lo acabamos de ver en un video reciente en Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes se saludaron y cada quien siguió su camino entonces ¿para qué tenemos Guardia Nacional? ¿para qué tienen armas? ¿para qué tienen uniformes cuarteles vehículos? bien lo señalan periodistas mexicanos estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país fuerte el remate 112 mil millones de pesos para el año que viene a la Guardia Nacional más que a la Sedena y bien lo dice Lili Tellez es el grupo de decanes más caro que tiene el país porque hay que decir las cosas la decana más cara que tenemos es ella porque después de la salida del ahora gobernador Alfonso Durazo pues llega Rosa Isela sin experiencia en el en el asunto no sabe lo que está haciendo la traen en el carrito alegórico en las conferencias mañaneras y recibiendo vacunas y la vemos acá pero no la vemos enfocada en lo que tiene que hacer un secretario de seguridad pública que es procurar la seguridad del país que hace Rosa Isela va en el recorrido con el presidente al quien se que la vemos por todos lados porque está en todos lados es Chile de todos los moles pero cuando se trata de enfocarse en la seguridad nacional pues ahí están los datos digo yo no sé esa silla tan bonita en el senado se veía muy incómoda se veía muy incómoda o muy soberbia la secretaria que nada más tienen así cara de cayó mal la pechuga de pollo impanizada pero pues la actitud es esa vemos la actitud de los demás ahí estaba el general almirante la secretaria de la marina estaba el general secretario ahí está sentados así como que nos vale lo que están diciendo la realidad es que en términos de seguridad México está abandonado vemos una estrategia esta de abrazos y no balazos que nos ha costado demasiadas vidas demasiada sangre y además de todo que ha permitido que el narcotráfico en nuestro país siga haciendo lo que se le venga en gana porque lo hace y vemos las actitudes del presidente la liberación de Ovidio la saludada la mamá del chapo las tres veces que ha ido a Badiraguato vamos son indicativos claros de lo que el presidente está haciendo en términos de narcotráfico nada absolutamente nada y a eso pues el escalafón del problema migratorio que tenemos de la escasez de empleo de que el presidente está gastando el recurso de los mexicanos para sembrar árboles que se mueren para darle apoyos a jóvenes que no lo tienen que nunca lo reciben porque como son apoyos en efectivo entonces estamos viendo la perversión total de este régimen en términos de seguridad y es francamente lamentable que a pesar de ello el presidente sale en la conferencia mañanera y lo digo por el día de hoy a defender una estrategia claramente fallida que bien valdría la pena aventarse ese cafecito que de habla Lili Teyes en las mañanas para reestructurar el gasto que se está haciendo en seguridad ante los resultados que se están teniendo en seguridad ¿qué tenemos en la Guardia Nacional? tenemos como bien lo dice Lili un grupo de decanes que ahí los vemos en la vacunación y poniendo hisopos y dando gasitas pero ¿qué están haciendo de sustancia? nada ahora esta Gendarmería Nacional que iba a depender de un sector no militarizado como era la Secretaría de Seguridad Pública en mandos de un civil tiene elementos castrenses ya es totalmente castrense ya depende del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces ¿en dónde se está yendo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿para qué? mejor que se la regresen a Chong creo que ni está haciendo nada ahorita mejor hacía el supersecretario de Enrique Peña Nieto a lo que está haciendo Rosa Isela entonces francamente ahí es en donde la lealtad y la preparación tienen un choque muy importante yo no dudo que Rosa Isela sea una mujer leal a Andrés Manuel López Obrador 100% lealtad pero en ineficiencia sobre su trabajo ahí se va a 5000% leal es un perro leal es un perro si esto es algo que tiene confundido no solamente a México sino también a nuestra vecindad con los Estados Unidos cada vez de que Estados Unidos digamos en la Casa Blanca en el Departamento de Estado norteamericano hay con Mallorca en la seguridad nacional se refieren a México hablan de la seguridad como un elemento de preocupación y de ocupación y ojo porque ya dijo el gobernador del Estado de Guanajuato y el propio presidente que lo de San Luis Potosí fue un acto terrorista y si por ahí se clasifica lo que está haciendo el narcotráfico hoy el día de mañana tendremos en México una intervención directa de los Estados Unidos ante el problema de los cárteles de la droga ya nada más para cerrar vi que uno que presta atención este informativo este hablabas de Joe Biden en la ONU si ayer Joe Biden hizo dos referencias a Cuba y dos referencias a Venezuela y los catalogó como los países más opresores del mundo imagínate tú esto desde la ONU desde la tribuna máxima de Naciones Unidas y en México pozol y tamales es francamente lamentable errada la estrategia internacional si feo muy feo gracias querido hijo vamos a hacer una pausa a respirar un poco y después hablemos de tecnología con Francisco Niembro que está aquí en Miami en los Estados Unidos Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con en Central Central FM Equilibrio y me voy a Miami en los Estados Unidos con Francisco Niembro que nos habla de una forma de comunicación más ágil para México y te saludo esta mañana querido amigo ¿cómo estás? buenos días muy buenos días mi Pedro un gran saludo para ti para el auditorio y en este vamos a hablar un poco hoy de tecnología satelital sobre todo y es que en un reciente evento Pedro conocido como México siglo XXI el licenciado Carlos Slim Domit presidente de los consejos de administración tanto de Grupo Carso como de América Móvil informó sobre el lanzamiento del satélite Star One D2 con capacidad para llevar ahora voz datos y video a todo México e incluso América Latina para este fin se utilizó un cohete Ariane 5 que despegó 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 perdón el pasado 30 de julio del puerto espacial de Kourou en la Guyana francesa el licenciado Carlos Slim Domit afirmó que lo que se busca es reforzar la infraestructura del grupo en la región llevando cobertura cada vez más a lugares remotos desplegando infraestructura de 5G que será 20 veces más rápida que la actual que es 4G con mil veces más capacidad para transmitir datos y con tan solo un milisegundo de latencia que es el retraso entre la originación de la señal y su llegada el 5G permitirá que la intensa comunicación que hoy tenemos entre las personas ahora suceda también entre las cosas hablando del tema de internet de las cosas el satélite Star One 2 es el nuevo integrante Pedro de la tercera generación de satélites en Bratel Star One con una potencia de 19.3 kilowatts un peso de 7 toneladas y ocupa la posición orbital en 70 grados oeste que es considerada como la mejor que hay para transmitir señales de televisión al área ya mencionada también está equipado con 28 transponders que nos permiten manejar diferentes frecuencias y servicios tanto en banda C banda KU banda KA y banda X lo cual nos habla de lo avanzado de la tecnología que se está manejando este anuncio Pedro sin embargo se da tres meses después del Instituto Federal de Comunicaciones aprobará el lanzamiento en México del servicio de internet satelital de la empresa Starlink propiedad de Elon Musk que de acuerdo con el documento de concesión Starlink se comprometió a iniciar el servicio dentro de un periodo de 180 días naturales por lo que pudiéramos pensar que estará a disposición del público en octubre del 2021 por otro lado si revisamos ahora la situación de internet en México encontramos que de acuerdo con los resultados del 17º estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México elaborado por de Competitive Intelligence Unit se reportan 86.8 millones de usuarios conectados al internet esto quiere decir Pedro que tenemos 76.3 de la población de 6 años o más en el país con utilización de servicios de internet esto es importante porque ha representado en el último año un 10.2% de crecimiento que es el más grande que se ha registrado en los últimos 5 años de acuerdo con el estudio no sólo el número de internautas ha crecido sino también la velocidad de descarga que se ha visto beneficiada ya que por cada 10 usuarios uno de ellos incrementó la velocidad que tenía previamente contratada para poder trabajar o estudiar desde casa Pedro siendo la pandemia uno de los factores que mayor impacto tuvo sobre estas cifras se trata de un avance importante por qué no decirlo pero todavía hace falta continuar con acciones tanto por parte del gobierno como por parte del sector privado para cerrar la brecha digital y que todos tengamos los beneficios de estas tecnologías eso sería por el día de hoy pues ahí estas tecnologías espero le den a nuestro querido México mejores por supuesto sistemas de comunicación más ágiles y más accesibles a mucha población que en este momento no goza de ello y como siempre querido amigo te agradezco que nos pongas a la vanguardia de la información tecnológica te mando un abrazo un abrazo mi Pedro saludos querido amigo gracias Francisco Niembro con información tecnológica desde Miami en la Florida sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio hemos terminado este programa les agradecemos como siempre el que hayan estado con nosotros y les invitamos para que tengan ustedes una buena jornada productiva que haya confianza entre nosotros que haya concordia no caminemos hacia ese abismo que describe la ONU el mundo hoy está en peligro y tú por supuesto tú eres la solución que tengan ustedes un buen día gracias a nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio